Vamos a festejar, viene la cumbia del norte, de la tierra de la marinera, mi tierra, para todos mis paisanos trujillanos, el orgullo trujillano, orquesta, hermano Silva, adelante. Buenas tardes, buenas tardes amigos de Vida María del Trujo, vamos a levanten la mano, salude, 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 ahora sí, Silva, manízate, bienvenido, muy buenas tardes, regresa a mi lado mi amor, mano arriba, mano arriba, una canción creada para todas las chicanitas, para todas las celosas, levante la mano, mano arriba, mano arriba, mano arriba, y eso, el orgullo trujillano. Un grito a las mujeres, este es el mismo Ipinela, y lo nuevo, nuevo, del poder de la cumbia. Porque todo lo que se hace en esta vida se paga, que algún día sí, así la pagará mi amor. Y es el turno para presentar esta versión, canción que le pertenece al doctor de la aspiración, Carlos Silva. Eres la dueña, eres la dueña de mi corazón, Vanessa, la mujer es más linda, levante la mano, chicas, eso, ahí, Silva, manízate, Vida María del Trujo. Ahora sí, levante la mano a todo el mundo, salude, salude, salude. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí inicia nuestro espectáculo, con José, Carlos y Diego, hermano Silva, el orgullo trujillano, y esta canción de todo el Perú la conoces, si supieras mi amor, díselo Mario. Muy buenas tardes, mi gente de Villamaría del Triunfo, somos los hermanos Silva, el orgullo trujillano. Vamos a cantar, chicas, ¿ah? Ya sabes. No sé cómo decirte lo que siento, tú eres lo único que tengo, y en verdad lo estás robando el sueño, y pienso en ti. No sé qué me habrás hecho, ya no importa, y ahora te miro hasta la boca, y en cada peluche, en cada rosa, Estás aquí, pero tengo miedo de rogarte un beso, pues todo me sale a insistir, es que te quiero y por ti me muero, siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir, que me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir, que me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Si supieras mi amor, cuánto te amo, cuánto te extraño mujer, y para toda la chica linda Kevin Farro, ¿Y dónde están los amigos de Villa María de Truco? Levanten la mano, esa mano arriba, 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 arriba. Llevo el orgullo truquiano señores, hermano Silva te canta. Si supieras mi amor. Ya solo con el rosa me las mando, yo me derrito por tus labios, no pasa un segundo y ya te extraño, porque no vivo, pero tengo miedo de robarte un beso, pues no me salí para el fin, es que se quede, porque no muero, siempre lo quise decir. Como dice chicas. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir, que me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrán salir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir, que me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrán salir. Así. Y para todas las mamitas, para todas las mamitas en su día, el abrazo al hombre de Carlos Diego, el saludo especial, el saludo grande, para todas las madrecitas de todo el Perú y el mundo señores. Llegó el orgullo truquiano hermano Silva. Y donde salen las mujeres malitas, levanten las manos, levanten las manos, ¡ay, ¡ay! Eso. Ahora, mira, muévelo, muévelo, muévelo. ¿Dónde están las solterías? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Dónde están las solterías esta tarde? Amigos de Domingo de Fiesta, de Perú. Nuevamente el orgullo truquiano en escena. Si supieras mi amor. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde es el grupo más alegre? En esta tarde aquí mandan a los hombres o a las mujeres. Un grito a las mujeres. Katy Sarazana, mi reina. Para mi gente linda de Villamaría del Triunfo. Y para todas las celosas. Chica, vamos a mover el puerto, ¿ah? Celos en tus ojos cuando miras a ti, chica, tengo celos. ¡Celos! Celos de tu mano cuando te haces a ti, chica, tengo celos. ¡Celos! Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te sientes feliz, sí, tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo con ti. Hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más me harás sentir. Nunca, nunca más. ¡Como dice! Celos de tus labios cuando te haces a ti, chica, tengo celos. ¡Celos! Celos de la noche que encontré en tus sufrimientos. Tengo celos. ¡Celos! Cuando te miro en los ojos, cuando te sientes a mi lado, cuando te veo más, chica, tengo celos, tengo celos. ¡One, two, three, four! ¡Qué celos que tengo, mi amor! ¿Por qué mi negra linda? Cuando te veo con ella. ¡Tú me del aire! ¡Para qué celos que tengo, mi amor! ¡Carras y hielo! ¡Hermano Silva! ¡El orgullo trujillano! ¿Las mujeres son celosas, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Cómo! Celos de tus ojos cuando miras, sobre chica, tengo celos. ¡Celos! Celos de tu mano cuando abrazas, sobre chica, tengo celos. ¡Celos! Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te sientes a ver, si tengo... ¡Y todo el puto con la mano arriba, arriba! Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero señalar que tú eres mío, hoy te daré todo mi amor, en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más me harás creer, nunca más, nunca más. Y vaya nuestro cariño grande para todas las familias de todo el Perú, y en especial para llamar a nuestros guiranas, a nombre de hermano Silva, nuestro amigo Guillermo Chávez, de la América. ¡Silva, mamí, cate, Perú! ¡Ahora! ¡Momento todo! ¡Momento todo! ¡Momento todo! ¡Momento todo! ¡Momento todo! ¡Este es el orgullo trugliano, señores! ¡Se prepara Bolivia! ¡Europa! ¡Se prepara todo el orgullo trugliano! ¡Chao! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está las palmas de Villa María! ¡Gracias! ¡Feliz día, mamita! Está en todo el Perú y el mundo. Y el mundo. Hoy el hashtag es Feliz día mamá con TV Perú y domingos de fiesta. Y para celebrarlo han llegado mis paisanos trujillanos Trayéndonos un cargamontón de canciones Además nos anuncian su próxima gira por Europa Palmas para los hermanos Silva, Carlos y Diego Orgullo trujillano, ¿cómo estás Kevincito? Se van a Europa Kevin Así es en julio, gracias a la bendición de Dios Al trabajo de cada uno de los muchachos Y contento de estar con toda esta gente hermosa Muy bien, por acá mi amigo, el de Ojitos Verdes ¿Cuál es tu función aquí en Carlos y Diego, hermano Silva? Vocalista de la orquesta Vocalista y también de seguridad, dice acá del amigo, ¿no? También es mi seguridad, también, Cati ¿Cuál es tu nombre? Julio Ramírez Julio Ramírez, ¿qué canciones canta, Julito? La parte número 2 del mix Nueva Ola ¿Y lo van a tocar hoy día? Claro, por supuesto Por supuesto, muy bien, ¿tu nombre? ¿Repites? Julio Francisco Ramírez Meléndez Para todas las chicas hermosas Para todas las chicas hermosas Julio Francisco Ramírez, así ¿Cuál es su nombre, usted, caballero? Diego Yepes Diego Yepes ¿Qué canción cantas aquí en Hermano Silva? Así la pagarás, Miss Nueva Ola 1 y El Superman, La Nueva Primicia El Superman Cuéntame, ¿de qué trata el Superman? No será el super mantenido, ¿no? No, trata de aquellas mujeres que nos dejan a hombres fieles, sinceros como nosotros Obviamente Esas mujeres malas Esas mujeres malas Y se meten con gente que supuestamente es algo mejor que nosotros, pero se dan contra el suelo Y tú no eres Superman, ¿verdad? Para nada Ni uno de los muchachos de acá Muy bien, muy bien ¿Cómo se defienden entre ellos? Mi querida Caticita, tocaya somos, ¿no? Tocaya y paisana Feliz día de la madre, Caticita Ay, gracias ¿También eres mamita todavía? No, no, todavía Mamacita Mamacita, mamacita Cuéntame, ¿cuáles son las canciones que cantas aquí en Carlos y Diego, hermano Silva? Bueno, el éxito, celos ¿Celo? ¿Es de mi canción? ¿Dónde están las chicas celosas? Nosotros decimos que no, pero somos recontra celosas Espérate, yo soy recontra celosísima Y también, bueno, el éxito que todo el Perú lo está escuchando en Mixing Pinel Estamos muy agradecidos por todo el apoyo Las canciones son muy pedajosas La gente lo baila, lo disfruta, lo canta en vivo Así que estamos muy contentos ¡Qué bueno! Palmas para los hermanos Silva, para Cati ¡Qué bella! Has venido, Cati Muchas gracias Uniformada Uniformada Mira, mira Vuelta, vueltita, vueltita Así, en modo ballet Yo también estás muy linda Gracias, Caticita ¿Cómo está? Joven, usted qué elegante Muchas gracias Mirá, mirá con su trompetita Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, muestra su trompetita ¡Qué lindo! Tienes look de niño bueno hoy día Soy niño bueno Oye, has venido con el look de Clark Kent Así, de Superman Creo que haciendo alusión a la canción A la nueva canción Superman, Superman Pero no eres un revan tampoco No, para nada No, Cati ¿Cómo estás? Diego, bienvenido ¿Y dónde está Carlos? Carlos, siempre a espaldas de nosotros ¿Dónde está Carlos? Cuidándonos todo el trabajo de este gran grupo Que es hermano Silva Ahí está, ahí está Siempre, Carlos atrás de nosotros Claro que sí, también Bueno, él es parte administrativa Es parte, ¿no? Importante De todas maneras, sí Gracias a él Cuidando los intereses de los hermanos Silva De todas maneras Gracias a él Estamos ya, como lo dijo Kevin En contacto en la gira con Europa en julio Estamos ya, gracias a Dios Llevando nuestra música Para toda nuestra linda gente Allí en Europa Me encanta Estoy soltera Estoy soltero para todas las chicas Dos locos Dos locos Dos locos Gracias ¿Tú estás loco, amigo? Un poco Un poco Dicen que para estar en la música hay que estar loco ¿Sí o no? Señor Carlitos Para estar en la música hay que estar loco Hay que ser soñador y bien loco Soñador y loco Porque la música es una ardua carrera Un ardua labor Que hay que estar constantemente luchando Por sacar nuestra música adelante Todos sacrificaron Como bien lo sabes, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, campeón? Dennis Dennis Bienvenido, Dennis ¿Tu nombre, amigo? Mario Correa, Katy Mario Correa ¿Cuántos años tienes, Mario? 21 21 Pareces de 15 Parezco Me han dicho que tengo cara de niño Tiene cara de niño Es cara de niño Con alma de hombre El grito de las chicas Un beso para todas las chicas hermosas De Villamaría del Triunfo Oye, tú tienes cara de bailar bien, ¿ah? Me encanta bailar Un poquito de ritmo para mi amigo ¿Tu nombre? Mario Correa ¡Ajá! ¡Vamos, Mario! ¡Vame, mueve! ¡Vame esa cintura! ¡Vame esa cadera! ¡Ajá! Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Escovidú, papá Y el bum, 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 bum Y el bum, 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 bum Y la cosa suena ra Un poquito nada más Un poquito Espírate Me ha dejado impresionado este chico Muy bien, ¿ah? Gracias, gracias Chivolito, pero muy bien Baila mucho talento Muy bien Gracias, gracias Mi amigo, ¿tu nombre? Buenas tardes, Katy Soy Andy Rojas Andy Andy, creo que tú cantas mi canción Claro Cántamela Regresa, regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado El grito de la chica El grito de la chica El grito de la chica La gente linda Y gracias por el apoyo La gente linda Gracias, Carlitos Te tenía que sacar, Carlitos Ya viene el baile Chicos, teléfonos de contrato Para Carlos y Diego Hermano Silva Sí, los teléfonos para contrato Donde el 949-70-0361 También nos encuentran en redes sociales Como Hermano Silva En Twitter también Ajá ¿Quién me ayuda por ahí, por favor? En Facebook Instagram como Orquesta Hermano Silva Muy bien Sigue en escenario El Orgullo Trujillano Orquesta Carlos y Diego Hermano Silva Adelante, chicos A bailar ¡Eso! ¿Ok? ¿Dónde está la gente Que la está pasando bien? Levante la mano Levante la mano Levante la mano Hazá la mano Hazá la mano Hazá la mano Hazá la mano ¿Cuál es el grupito más alegre? ¿Por aquí o por allá? ¿Cuál es el grupito más alegre? ¿Por aquí o por allá? El grupo más alegre Una bulla Señora y señores Para nosotros es un placer De presentar Lo nuevo nuevo El Orgullo Trujillano Esta es una verdadera primicia Para todos del Perú, señores Aquí está Lo nuevo nuevo De Carlos y Diego Aquí está El Mix Pimpinera Vamos a cantar, ¿ah? Como dice A esa Que te aparta de mí Que derruba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Te diré ¿Qué quieres? Ay, venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable De frente Si quiere tu amor Para ti A esa Convertiendo a vos Y me hable Convertiendo a vos redor De las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa A esa A esa Y me hable Convertiendo a vos Y me hable Soy tú, te vienes a buscar A ti, es carne Por ti, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Nada se pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás sintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento bien conocerte y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Yo soy noche, tú eres frío Si tú soy viva, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa Si no te golpe, tú solo caricias Tu remedio y tú el veneno Te saco de la de todas, te sagre de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sufrán Si yo soy calma, tú solo discordias Si no te vas, tú eres verdad Más te odio y más te quiero Si no te deseas, te te deseo Si no termino, si era oro, si era siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti no muerto Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no muerto Es el motor que impulsa mi sentimiento Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no muerto Hermano Silva Tampoco vivir sin ti, vivir sin ti no muerto Tampoco vivir sin ti, vivir sin ti no muerto Me pregunto por qué no se puede dejar Y si te dejan, te mueren Y este es el cariño grande para todos nuestros amigos de Villa María del Triunfo Nuestros amigos del barrio Yandai Hoy recibe el orgullo estrujiano hermano Silva Para Guillermo Chávez Hotel América Claro Llévalo Súbelo, súbelo, súbelo Y esta canción, bien la reclámala a nivel nacional Esto se llama el Miss de Pimpinela El Orado Si hay amores que matan No les den aplauso Danes a la gente que la está pasando bien, 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 bien Que levante la manito a la soltera Que levante la manito a la soltera Y soy soltera Fuerte Y soy soltera Fuerte, fuerte Y soy soltera El grito de las solteras Domingos de pieza TV Perú Hoy recibe al orgullo trujiano Pero sé, con cariño Hermano Silva Para todas las mamitas Feliz día ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están las mamitas? Por aquí ¡Ajá! ¡No, Epa! ¡Ya más y caballeros de lo nuevo, nuevo! ¡Eh! ¡El Superman! Lo nuevo de Carlos y Diego ¡Hermano Silva! ¡Si lo amaneces de Perú! ¡Ahora! ¡El Superman! Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que merecen más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que merecen más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despecias Sé por qué hoy te tienes que burlar Si tú me despecias Sé por qué hoy te tienes que burlar De la que jamás ocupo de ti, que me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es un hombre, entonces yo seré un superman Y tú que decías, mujer, que yo era fruto para ti Claro, chicas, un grito Cuídate ahora Y eso es lo nuevo, nuevo, señores El Superman Viene de la mejor radio a nivel nacional Muévete, amor, muévese el cuerpito, muévete, muévete, muévete Eso, ah, muévete, muévete, amor Cuando sueñas con amores, te sonce la televisión Cuando sueñas con amores, te sonce la televisión Porque solo me lujo y emoción, pero todo es de visión Porque solo me lujo y emoción, pero todo es de visión Si tú me desprecias, sé por qué hoy te tienes que burlar Si tú me desprecias, sé por qué hoy te tienes que burlar De la que jamás sucupo de ti, quien me está queriendo a mí De la que jamás sucupo de ti, quien me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman La gente que está por aquí, levante la mano, levante la mano, saluden a la cámara Estamos el domingo de pieza TV Perú Para todas las madrecitas lindas, con amor Es especial para la vida de la señora Mónica Núñez, como es amor ¡Tenemos! Y lo nuevo, lo nuevecito Si lo amadizas de Perú Claro M Music Se prepara a Bolivia Ajá, Katy, escuchaste la nueva canción, lo nuevo, nuevo, el orgullo trujiano Esta canción se llama El Superman es un mundo musical ya Intrujido a nivel nacional La gente se casó, sí o no, ¿se casaron, sí o no? No los escucho, ¿se casaron, sí o no? Que sí Donde sea el grito y el aplauso para los hermanos Silvia, el orgullo trujiano Gracias a la bendición de papá Dios, Silvia trabajando con la homilá Y estos grandes promaestros de la música que salen en escenario Ahora, la siguiente canción te va a encantar ¡Disfrútala! Andy Rojas Esta canción para Katy en especial, ¿eh? Esta canción para Katy ¿Qué su canción va? ¡Regreso a mi lado, mi amor! ¡Carlos Silviano! ¡El hermano Silvia! ¡El orgullo trujiano! ¡Sal de la convencional! ¡Sí! ¡Vabanízate! ¿Cómo dice? Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Y es que mi corazón Está hecho como el tuyo Que siempre miente Y juega con el amor Y es que es mejor amarte Y olvidarte Pero solo quiero amarte Y aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y piensas a veces Que me conoces y odiarte ¡Vamos a irse! Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuál es el sabor de otra boca Y no es igual El calor de otro brazo Regresa a mi lado Regresa conmigo Y no sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que pasa Y vuelve a mi lado Este es el cariño que traemos Para mis amigos de Villa María del Trumbo El orgullo trujiano en escena ¿No te sanas mujeres? ¡Un grito a la soltera! Y la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma Que levanté la mano en la soltera Que levanté la mano en la soltera En Niva Que en Villa María del Trumbo ¿Qué manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más fieles? ¿Hombres o mujeres? ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Hombres o mujeres? Levante la mano a las mujeres Levante la mano a las mujeres mentirosas Mentirosas Las mujeres que nunca mienten ¡Levanten la mano! ¡Un grito a las mujeres! Las que nunca mienten ¡Levanten la mano! ¡Ahí está, ahí está, claro! Ahora maestro La siguiente canción El Orgullo Trujillano Y se prepara el local de moda El Trujillo Al fondo de ritmo, ¿ah? Oye, malé Vamos muy pronto, ¿ah? ¡Y ahora sí! ¡Carlos y Diego! ¡Hermano Silva! ¡El Orgullo Trujillano! ¡Chicas! ¡Uno de los solteros codiciados! ¡¿Dónde están las mujeres solteras?! ¡Ahí! ¡El señor Diego Damián Yepes! ¡Qué disparro! ¡Esta es la canción de todo el Perú! ¡La conoce! ¡San aparte con Europa! ¡Nos vamos para Europa! ¡Se prepara Bolivia a la paz! ¡Ya vamos! ¡Aboíse! Quiero Tu me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Te quiero Y en tu mano yo siento el calor de dedos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados ¿Qué será? Todo por el alma Viento y mar Furia desatada Que al final Se funden en un alma Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo por el alma Viento y mar Furia desatada Que al final Se funden en un alma ¿Dónde están las gentes enamoradas? ¡Levante la mano! ¡Landice, chicos! ¿Dónde están aquellas mujeres que están esperando a su príncipe azul? ¡Levante la mano! ¡Las que no creen el matrimonio! ¡Levante la mano! ¡Livis barro! ¡Ey, chichico! Y esa canción sí me tienen que ayudar a cantarla ¡Ajá! ¡Vamos a cantar fuerte, ah! ¡Ajá! Para todas las madres en su día Para mi mamita linda ¡Uh! Para todas las mamitas ¡Belidia! A ver, ¿cómo dices? Solo en mi cuarto ¡Fuera, ¿qué fracaso de aquel fracaso de aquel dulce? ¡Tú dices! ¡Ey, ayúdame! ¡Ajá, chicas! ¡Ey, ayúdame! Y tiéndeme la mano de un hermano ¡Ajá, chicas! Y este es el orgullo truquiano Mis amigos de mías María del Triunfo Ahora el chico de los rulos Mario Correa Y para Mario, gracias Nicole Con mucho cariño ¡Un grito a las mujeres! Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo quiero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar Y tantas veces yo te oí decir Ay, yo te quiero y no voy a vivir Si tú te vas Si ya no estás Y ya no estás Amor Mi amor Y eso es Carlos y Diego Hermano Silva Gracias a ti gente Silva Marisa de Perú Gracias a ti mi Dios Hermano Silva Donete el aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Un grito a las mujeres!